de los sindicalistas, de los indígenas, de los defensores de derechos humanos para detener el crimen de perfidia que con la participación inocultable de agentes del Estado se viene perpetrando con las ejecuciones sumarias de los combatientes que depusieron las armas en cumplimiento del Pacto de Estado por una paz estable, justa y duradera cuya implementación anuda contradicciones fundamentales del desarrollo objetivo de la sociedad colombiana, incluidas las contradicciones políticas entre sectores de las clases dominantes con el núcleo de poder que de manera extrema, de manera agresiva se resiste a implementar los acuerdos de paz la contradicción entre los terratenientes dominantes y las grandes masas campesinas urgidas de una reforma agraria que permita acceder democráticamente al derecho a la tierra en nuestro país y que reivindica la restitución de las tierras que les fueron usurpadas mediante la violencia al amparo del Estado en fin, las contradicciones entre los trabajadores y el gran capital las contradicciones entre las fuerzas del progreso y las fuerzas de la regresión yo pienso compañeras y compañeros que la manifestación el paro nacional convocado por las centrales sindicales de Colombia por organizaciones sociales y políticas y por destacadas personalidades de la cultura nacional nos está mostrando que es enteramente posible lograr la unidad de acción y ascender a esas formas más elevadas de la unidad para conquistar una democracia efectiva en nuestro país que es una tarea que tenemos que ordenar gracias aplausos 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 aplausos